Este programa es presentado por Bienvenidos a nuestro bar Bienvenidos a nuestro bar Bienvenidos a nuestro bar Un aplauso al animador más divertido y elocuente de todo Miami David Parra Buenas noches Miami, una bulla Una bulla, bienvenidos al show más divertido y elocuente de todo Miami El Bar TV, muchachores, hoy tenemos un programazo súper especial, un artista Un poco peculiar Cantante, animador, actor, el mejor que he visto en cuatro Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al señor Rafael El Pollo Brito Buenas noches Buenas noches ¡Vamos, vamos, Puyas! ¡Vamos, vamos, Puyas! ¡Feliz año, feliz navidad! ¡Al fin! ¡Feliz año nuevo! Al fin, lo hemos logrado ¿Cuánto recibiste la transferencia? No, no, sí Un cel, un cel Ocho meses, señores Esto costó billetes Ocho meses trabajando en el Bar TV Mil dolitas, mil dolitas Ocho meses, ocho mil Lo trajimos de Alabama, lo trajo Lo dejó venir Me dejó venir conmigo Te dejó venir, Carmen Hijo, no me dejó venir Vamos a hablar Vamos a hablar más allá en el bar Vamos allá en el sofá Vamos para el sofá, chicos Para sacarte todos esos cuentos Primero yo tengo que saludar a mi colega Ahí está Gilbertico Ferrer Maestro Huise Frank Aunque me gusta el rap ¿Cómo sería? Ven acá, ven acá Intro Vámonos 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 ¡Vámonos! 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 Ahí va, va, va Aquí ve Ñ Ñ Sí, sí Ahí va ¡Vámonos! Sí, sí ¡Póllalo! Vé Esa banda ¡Dale! 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 ¡Es así! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Oye, qué bueno! ¡Aplausos, por favor, los muchachos! Tremenda banda, tremenda banda. Oye, ya vos estás viejo, ya. Me cansé, ¿eh? Ya vos estás viejo. ¿Cuántos años te digo ya? ¿Por qué viejo, chico? ¿Ah? Yo te invito a la gente para acá a decirle viejo. No quiero verte cuando tengas la edad mía, mijo. 49 años y medio. ¿Y el examen de la próstata, cómo estás? Eso está bien, malo tú y yo. Pero te lo hiciste ya. ¿El examen de la próstata? Claro. Eso hace rato ya. Sí, pero eso es anual, ¿no? No, mijo, cuando tú te vayas a esperar de algo, que te duerman, aprovecha ahí. Le decís de una vez. Claro, y tú dices, mira, no, ya me lo hicieron, yo estaba dormido, bro. Está bien, está bien, está bien. A mí me dijeron que era anual, tenía nueve. No, anal, anual no. No, chico, ¿qué es eso? Contame, pollo, ¿cómo estás y cómo te sentís esta noche? Oye, bien, chico, además que tenía una expectativa, porque, bueno, dice el Bar TV, pero yo no veo movimiento. No, ya va, ya va, ya va. O sea, antes de comenzar, vamos a decir a la bartender, a la bartender del Bar TV, que nos traiga algo, ¿qué querés tomar? Decí, decílo que vos querés, decílo. Yo me encargo después de llamarlo. Yo tengo varias cosas, últimamente estoy tomando ron. A mí me cae mal para las piernas. ¿Ah, sí? Me las abre. No, perdón, no, un huequicito, un huequicito, coño. Vamos a decir a la bartender. Que pase. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué, esto! ¡Ey, ya va, cómo es esto! Ya va, ya va, ya va. Era, me está gustando, este programa me está gustando. Yo siempre soy el que tenía algo con la bartender. ¿Qué pasó, pollo? ¡Tío Willy! ¿Te acuerdas? ¡Tío Willy! Dale, decí, decí, tío Willy, para que todo el mundo diga, dale, dale. ¡Tío Willy! ¡Sí, tío Willy! Sí, tío Willy, así, ¿cómo estás, mi amor? ¿Bien? ¿Te gusta la bartender, te gusta? Me gusta. ¿Qué te parece? ¿Le da ahí? ¿Ah? Todos los días, mijo. ¿Ah? No, no, pues le doy, o sea, le doy cojones. Ella va a ser la bartender de esta noche, ¿qué te parece? No, mi amor, eso va. Claro, está contratada. ¿Cuánto hay pa' eso? Vamos. ¿Ah? ¿Eh? Vamos, vamos. ¡Coma hielo, coma hielo! Un aplauso para la bartender que esta noche ha conquistado... ¿Te gustó, te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Eso se llama jugar sucio. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Ah? Esta es la primera vez que me pasa a mí en mi vida, que te llevo un programa y le di un beso en la boca a la... O sea, mala modelo. No le pude echar a los perros esta vez. No. ¿No? ¿Por qué? Ni se te ocurra. Mira, salud. Bueno, salud, hombre. Salud, hermano, salud. ¿Contento de estar por fin en el Bar TV? La gente estaba pidiendo a grito el pollo. Oye, los sobrenombres más famosos del mundo son Cheo y el pollo. Sí, bueno, puede ser. ¿Por qué te dicen el pollo? Eso es una cosa que todo el mundo quiere saber. ¿Por qué el pollo? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, pero como que no ven los programantes... No, no, no. La gente no lo ve. Ahora van a ver este. Es verdad. Es verdad. Y ahí el de Nando, también, si te van a ver por ahí. Me dicen pollo por el timbre de vos. No, pollo ronco, como hablo, pues. ¿Desde cuándo? Desde los 12 años, más o menos. ¿Quién te puso el pollo? ¿Quién? Una profesora que se llama... ¿Vos tenías una cara de que eras una rata en el colegio, para que sepáis? No. ¿No? ¿Cómo te portabas ahí? Bien. O sea, bien a mi gusto. Me comportaba a mi gusto. Me llamaban caráctico el representante. ¿Cómo es eso? La dirección. ¿Se portaba mal? Sí, claro. Policultura, cada vez. Imagínate, pelicultura era... Échame ese chiste. Bueno, pero no importa. Mira, una pregunta, pollo. ¿Cómo es eso de... ¿Cómo partiste a tocar cuatro? La música, ¿de dónde viene? ¿Soy el mejor en cuatro? ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, yo no. Yo en el cuatro. Realmente. ¿Cómo te... Este es un instrumento que... ¿De dónde? ¿Quién te enseñó? ¿Quién? Mi papá. Mi papá me enseñó, me dice, mire, me enseñó re mayor, la mayor, sol mayor y si menor. Con pare pancho. O un tema de Luis Cruz que era... Este programa va a ser musical, quiero decirles a ustedes. Para que todos los que están aquí, los fanáticos, un agullo a los fanáticos del pollo. A ver, tú vas a ser musical. Claro, porque... Mira, lo primero era... Dumbi, 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 dumbida. Muchachita linda que me das tu corazón. Tú no me conoces, tú no sabes quién soy. Ese es el compositor de nuestro cumpleaños feliz, Luis Cruz. Bueno, que no está viendo allá arriba, pero... Este, el dumbi, dumbi, que todo el mundo se tiene que aprender. Para que sepa que es así, pues. Es más, hay una forma musical reggaetonera que usa ese tipo de armonía. ¿Cuál? Ta, pa. Claro, después empieza. Ahí está. Oye, esto es mucha... Dura, 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 hey, hey, dura porque cuando usted venía, papacita, te fuiste de libertad. Dumbi, 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 dumbi. Oh, yo soy como los músicos del Titanic Oye, pero qué bueno Entonces, esa fue la canción que te enseñó tu papá De ahí arrancaste Bueno, muchas canciones, pero ahí Mi papá de vivo le dijo al director de la estudiantina Que fuera mi padrino Padrino de confirmación Imagínate la persona que me está enseñando A tocar cuatro guitarras y mandolinas Padrino de confirmación Ahí estoy yo Entonces iba todos los días para casar mi padrino Ahí estudiabas con él Es correcto Y también, al mismo tiempo, en la orquesta sinfónica Tocando un instrumento que se llama oboe El oboe Oboe, sí, sin H No, oboe Pero fui tratando Coño, oboe Eso no suena como el oboe, eso, ¿no? O el sabor toca y la flauta No, pero es parte Pero es parte de la familia de los vientos Claro, claro No de los vientos maderas Una pregunta Y el cantar Tiene sentido El cantar tiene sentido ¿Quién te enseñó? No, el cantar yo Cantando yo aprendí Es que es muy chimbo decir que uno aprendió solo Pero de alguna manera haciendo coro Gracias a la gaita azuliana Por eso que hay gente que dice Mira, pero vos fuiste gaitero No, yo siempre he sido gaitero Redoblantes ahí Una pregunta que todo el mundo quiere saber Dale, dale La pregunta que todo Venezuela Ok Todos los venezolanos Porque este programa lo están viendo En Venezuela, Estados Unidos, Chile, Colombia, Panamá Ecuador, Perú ¿Vos sois maracucho? Sí ¿Por qué? Bueno Porque desde los 10 años Estoy enamorado de la gaita De la virgen de Chiquinquirá De las costumbres uleanas Y de una mujer maracucho que la acaba de ver Salud, salud, salud Oye, salud, salud Ella va Así Pero yo Nací en Caracas Nací en Caracas Nací en Caracas Mi infancia En los teques Después mi papá Carupanero Oriental Este Mi mamá de Trujillo Andina Y la gente cree que vos sos de Maracaibo Entonces yo soy Maracucho Caraqueño Tequense O tequeño Este Oriental Y andino Cinco Wow Y todavía hay gente por ahí ¿Qué dice? Que estudió conmigo en Marquisimeto Y yo le digo que sí Digo, ¿cómo no? Claro ¿Cómo no? Mira Pero vos hablás ahí como Maracucho Carmen, ¿qué pasó? ¿Se pega? Sí Y ya te dimos la visa Bueno, no tenés que casarte El problema es que No es problema Lo que pasa es que mis ídolos Y no quisiera decir eran Porque son mis amigos Hay unos que ya Bueno, ya Partieron Pero Mis ídolos Era Ricardo Cepeda Soy amigo de él Neguito Borja Carlos Méndez Danilo Badel Carlos González Cantantes zulianos Que me enseñaron a mí a cantar Luis Ángel Aguirre Luis Ángel Aguirre Me enseñó esto Luis Ángel Aguirre Me enseñó a darle el 4 así Pero él me enseñó a soltar las manos ¿Ve? ¿Ve? Y si una gaitica de charachillera no tiene igual No salió de un bar La gaita salió de una borrachera En una parranda se acababa el ron En una parranda se acababa el ron Y en un parrandón de gaiteros Se nos da un bullero Cuatro gaiteros Y un botellón de ron Y un botellón de ron Y un botellón Así es Entonces Ahora si te tocaría La gaita a mí me enseñó a animar A cantar A tocar A trasnocharme A mujeriar A beber A beber ¿Qué hacemos? Mira Entonces ¿Te fuiste para Maracaibo a vivir? Estuve un tiempo viviendo en Maracaibo ¿Dónde? En Delicia ¿Qué? Después tiene una Yo insisto Claro que sí Ya va No, ya va No, ya va Lo que pasa es que yo Orgullosamente viví también En Cerro Marín Ajá Lomas Lomas de Cerro Marín Para que sepas Pero yo sí Sin aire Es correcto, Duñe Ya sí Y muchas veces me quedé En el Hotel Los Piratas En el Avenida Milagro ¿Pero qué hacía en Maracaibo? ¿Para qué se fuiste para allá? ¿Por qué? Bueno, porque Desde el año 91 Empecé yo a ir Con una agrupación De los teques Que se llama La Trova Gaitera Y también después de ahí Bueno, mezclarme Con un grupo Que se llamaba Los Morillos Los hermanos Lila Morillos Guacinca Zuliana Todos grabamos en Maracaibo La Décima Gaitera Guacinca Zuliana El Grupo Siruma Cuando Yo en el año 96 Empezo como cantante En la Trova Gaitera Y me llama En el 98-99 Maragaita Oh, ahí fue Ahí fue Ahí fue Yo dije Coño, ya la pegué Pero ellos fueron los que Metieron en el Hotel Los Piratas O sea, que tampoco Que Y me se metieron En el Hotel del Lago O sea No No En el Hotel Los Piratas ¿Quién te llamó De Maragaita? ¿Quién? De Maragaita Me llamó Luis Ludo Gracias a Javier León ¿Qué cantabas ahí En Maragaita? Una gaitica De Maragaita Que vos decías Coño, cada vez que la tocaba Se me paraban los pelos Hay uno que era Hay uno que era mía Pero yo cantaba Cuando Carlos Menden Denotaba Pregunto ¿Quién me responde? Me limito a preguntar Si la gaita es protestar Protesta ¿Quién me responde? La protesta me responde En el canto de un gaitero En lo rebelde y sincero Del sentimiento del hombre La gaita Grito de gloria Del pueblo maracaibero Una guía para Maracaibo Señores Yo me imagino Que viviendo ahí Te hiciste el depoto De la virgen No, claro Y cuando conocí A Carlos Mendes Le dije Mira, yo soy Seguidor tuyo Y mi manera de cantar Viene de ti Y le pregunté Y tu manera de cantar De Astolfo Romero Entonces todo es una cadena Coño, es una cadena increíble Así es Hay uno en Maracaibo Para mí Uno de mis gaiteros favoritos Daniel Lobadel Tiene una manera de cantar Muy peculiar ¿Te sabías una gaita de él? Claro, chico ¿Cómo no? Canta ahí La noche de mi gestación El viejo pico La que vos queráis Pues dale, dale Oye, porque O sea Yo sé cuál es esa Pero Pero no Este Déjame decirte Que esta gaita también Bracho Fue el que grabó el 4 Ahí, ¿verdad? Le cambió también La manera De hacer el 2 para 3 Del 4 En la gaita azuliana Opa Dice Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar Mi hermano Como una gaita Un merengue en la mañana Sabroso dominicano No me hace bailar Mi hermano Como una gaita Azuliana ¡Coro! Prefiero cantar Mi gaita Maracay Verás Sabroso Salegre y Pacuera Sentimiento Rechorado Esto nada más lo hace Daniel Lobadel Porque haré escuchar Esa música de afuera No la entiendo Ni siquiera No la podéis comparar Beso, beso Beso para Leo Badel Y bendiciones Danilo, me encantaría Que estuviese Algún momento de la vida Aquí en Miami Para invitarlo para el programa ¿No? Vamos, no, chicos Si ganó la gaita del año Y no, no brindó No brindó Pues los gaiteros Son agarrados No, no Sino que cobró ¿Vos no se agarrado? Nunca El yelito Mírala, mírala Yo se la voy a pichar A la bartender Al pollo hoy De ahí puede salir algo Puede salir un hijo Oye Hasta con otro Para los que no sepan El pollo Está ahí cobrando, mi amor Perdón Musiquita para la bartender Depende ¿No es para mí? No, pues está ahí ¿Este cuál es? ¿Este es el mío? Claro Pollo Yo lo voy a ver Yo tenía tiempo Que no gozaba Tanto vestido Pero mira Vos no estáis viviendo En Miami, ¿no? No, hombre ¿Dónde está ahí? Alabama Alabama sea el señor Por allá Nashville Nashville, Tennessee ¿Qué haces vos viviendo para allá? Bueno, por culpa de la bartender Oye, vale Te lo llevaste Pero te la mantienes aquí en Miami Metillo Te vas a mudar Tenés que mudarte ¿No? ¿Tenés planes de mudarte? Sí ¿Y de casarte? Fácil También ¿Para cuándo? Aquí tenés la banda Tenés el fotógrafo Tenés el organillero Tenés el local Tenés el local Los pajecitos El amor es muy bonito Y también parte de suerte Pero eso jala más Que las guayas Ay, Dios Jala mucho ¿Quién? No, no ¿Cuántas veces te habéis casado? Esa no es una pregunta Para este No, sí Bueno, una sola vez Bueno, no Una preguntita Esto es una sola vez Yo Dos veces ¿Yo? Ya yo sé tu historia, mío ¿Qué pasó, pollo? 12 años Ya yo sé Pollo, ya va Esta entrevista es para vos Ah, bueno A mí me dijeron Que vos eras Un tremendo imitador ¿Sí o no, Gilbert? No, no O sea De Juan Gabriel ¿De quién? ¿No? Ya va ¿Dices Juan Gabriel? De Simón Díaz De Simón Díaz Y Oscar de León No, pero yo Pero ¿Te gusta Juan Gabriel? Pero como el moreno Michael ¿Así moreno? Claro Así sí Dale pues Agarra el cuatro ¿Y quién dijo que yo Cantaba como Juan Gabriel? Ese fue Pokémon Este Oye, ¿de como Juan Gabriel? ¿Cómo que empezaste? Oye, siempre Yo me quedo un día Te pareces tanto a mí Ah Te pareces Te pareces tanto a mí Yo lo sabía Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Oye, yo primera vez que canto Y canta ahí muy bien Sé que me ve ¿Qué? ¿Y lo le digo? Y sé muy bien Por quién lo hace ¡Guau! ¡Guau! ¿Crees que no me daba cuenta? ¡Guau! Se le parece la voz y todo Lo que pasa es que no quiero más problemas Con el pedazo de gordo Este es para el de Montpetit Claro, para Carlos Y ese gordo que te quiere Ahora canten ustedes porque no llego yo Y que se enamoró Hasta ahí, hasta ahí Un aplauso para el pollo Un aplauso para el pollo No, no, un pedacito Es muy bueno con los dedos Lo estoy viendo desde aquí Buena agilidad Con razón Es así Con razón Con razón Vos ahí estáis puro guarampeando Dale duro ahí Dale, dale, dale Dale para que te lo llene la bartender Si llevo ocho Dale, dale, dale Completo, completo Fondo blanco ahí Ahí está Bartender, por favor Entrada Mi amor Hoy vas a caminar más que un cochino chiquito Gilbertico viene Bartender aquí Esto está bueno Esto está bueno Miradas Hay miradas Hay cosas Están pasando Cosas están sucediendo En el pantalón del pollo No, porque la cartera está aquí Es por eso Ey Yo quiero que me hable Yo quiero que me hable Lo que estáis haciendo últimamente Que está Dando mucho De que hablar Que es lo del free cover Oye, sí ¿Sabes qué? Yo he estado ahí, ¿no? Claro Yo he grabado también Has estado ahí Y has visto Cómo se graba Y después cómo se ve Ey Increíble Y cómo se oye O sea que el free cover Este También somos todos Panas Entonces la energía Se nota Ahí tenemos Mira, ahí tenemos Algo ahí Yo creo que tenemos algo Mira, ahí está ¿Ve? Ahí está Que se fue el de Ajá, el que hicimos en Navidad Es correcto Para el 24 de Diciembre, ¿cierto? Sí Ahí está tu hermano Chuchito ¿Qué significa Chuchito en tu vida? Chuchito es mi hermano del alma Querido, bello y precioso De la mina Nena Oye, vale, por favor ¿Vos crees que oye Si va a haber hecho muy? El que quiera más Es porque el ambusio Eso sí es verdad Eso sí es verdad No, chicos, mira Chuchito Bueno, me abrazo Gilbertico También es mi hermano del alma Bueno, Pokémon Bueno, por supuesto son Yo saludo siempre A los músicos Que estén en cualquier lado Porque De alguna manera Te identifica, claro Yo vengo de ahí Y son mis colegas Sea lo que sea No le veo una distancia De artista a músico Sino que somos colegas Y ya Y Free Cover Es una cosa maravillosa Que se unió todo el mundo Y la proyección tuya Como el pollo brito Por eso Y Free Cover Tiene esa energía Y se nota Y la gente que lo ve Se nota Entonces ya Ya Free Cover Es parte de mi vida Realmente Muchas veces me han llamado Mira, pero Coy, un concierto del pollo Así, mira Pero es con la orquesta Bueno, pero cuánto cuesta La orquesta Porque también el pollo También está con el 4 Pero yo quiero que canten Los Free Cover Sí, pero los Free Cover Tienen que tener con metales Y tiene esto Y tiene esto Entonces Pero ya lo toman Como una referencia Entonces yo tengo que hablar De música afro-venezolana De boleros Del trabajo con C4 Trío De Tito Rodríguez De Simón Díaz De Manzanero De La Gaita ¿Me entiendes? Y de Free Cover Y tenemos Por lo menos Yo tengo muchos trabajos Con Gilbertico Y te vi también Con Gilbertico Haciendo una cosa maravillosa Claro, pero todavía No me ha contratado Ni una sola vez Entonces yo estoy Gilberico Mira, Gilbertico Acaba de hacer también Un invitado Un concierto Que se llama Invitado Donde estuviste también Invitado Se llama Invitado Sí, ahorita lanzó Un ¿Te pagó? Tipo ahí Daniel Sarco Sí, yo no sé quién es La verdad es Daniel Sarco ¿Quién es Daniel Sarco, Gilbertico? Gran animador De Venezuela ¿De dónde? De Maracaibo Ah, ok ¿Conocido? Algo Para mí que Daniel nació en Caracas Para mí que Daniel nació en Caracas Claro, se fue a Maracaibo Y me quiere ganar por ahí Pero no Tenemos ahí algunas tomas Mira, ahí está Gilbertico Mira, a ver Ey, ey No soy nada feo, ¿oíste? Que lo diga el pollo Y le voy a decir una cosa ¿Quién estaba sentado ahí babiándose? Daniel Sarco Neguito Borja Y el Guñe Yo estaba cantando Por favor, por favor Por favor En do, en do, ¿no? ¿Cómo puede haber Alguien como usted Y es que su mirada A mí me mata Tanto sentimiento Le cambié la letra Siento que me enredo En sus cabellos Es para que ustedes vean Oye, eso es gracias a mi hermano Que tienen que darle un aplauso a él Increíble, increíble ¿Con qué artista habéis soñado cantar? Que vos digáis Quiero algún momento ¿Internacional? Sí Con Rubén Blades Con Rubén Blades quisiera Hacer algo Yo creo que también Alejandro Sanz Con Miguel no Porque, oye, entonces Bueno, Miguel O sea, tengo que sacar el 4 Porque Luis Miguel Si Luis Miguel lo va a cantar con Miguel Tengo que sacar el 4 Como hacer una canción de Luis Miguel Ahí en el 4 No, no Toda, la que tú quieras Te la sabí todas A mí me imagino No cumple de la noche No cumple de la noche No cumple de la luna No cumple de la noche No cumple de la luna Será que no me amas Ah, bueno, pero Por lo menos Cuando yo le toco el 4 Dice Pinche cabrón Pero, ah, mira Que Luis Miguel Oye, más bonito Tiene mucho Un poquito más de cobre que yo Y canta como canta Pero no toca 4 Pregúntale ¿Cuántos muchachos tiene? ¿No tiene más que yo? Entonces, ¿qué pasa? Y nunca ha dicho Que se va a casar Con una bartender Tampoco, tampoco Oye, mira Yo estoy haciendo la lista Del matrimonio Y cada vez más grande Por lo menos Montpetit Que es el salón Que te vale más o menos Como unos 7, 8 mil dólares Va a ser gratis Va a ser gratis ¿Y cuántos Pows tengo que poner? Más que Norky ¿Cuántos Pows tengo que poner? Más que Norky ¿Quién le gana a Norky? No Poniendo Pows No, chicos Carlos te lo va a regalar La banda con Gilbertico Va a ir sobrado Músicos van a estar aquí Oscarcitos Todos, todos Oscarcitos, mermelada Invitados de sobra La comida La tenés que pagar Ah, ya Dijeron también, ve Allá salió una Por ahí una No, por los postres ¿Postres qué? Torta de chocolatito Es correcto Tenemos fotógrafos Videógrafos Vas a tener dos fotógrafos Arepa, pico de gallo Carne en vara Allá, toda esa gente Y de alcohol No te nombro Porque no la he probado Pero Y de alcohol ¿Qué te gusta tomar? ¿Alcohol? ¿Ron? Sí Ahí está, ahí está Tiene los videos con David Chaguarme en boda Ahora ¿Qué me gusta beber a mí? Fíjate esta diferencia Para que tú veas lo que es Cuando uno Oye Tiene clientes amigos Y hermanos Yo tomo whisky Cerveza Vino tinto Y ron diplomático Wow Ese es mi hermano Ajá Lo voy a contactar La semana que viene Escuchame, pollito No, de verdad ¿Cuántas veces habéis venido Para Montbetit? Varias veces, ¿verdad? Oye, Montbetit Con tapila Uno de los mejores sitios Donde dan un café increíble Venga para acá, Carlos Venga para acá Venga para acá Para que la gente lo vea Hay unos aguacates Increíbles también 350 matas allá afuera Y hay todos los lugares Para casarte O sea 15 años Tiene patio con grama Patio con tierra Puertas así Que tú dices Bueno, no tiene pared Pero están Y tenemos al bartender De Mufirin Para tu boda también Así que En Montbetit Lo tenemos todo, ¿cierto? En Montbetit Así que señores Si ustedes quieren casarse Hacer cualquier tipo de evento Montbetit Es el lugar Una bulla para Carlos Que siempre estamos aquí Haciendo el Bar TV Ya volvemos con más señores Del Bar TV Y Rafael Así es El pollo grito Púyalo Púyalo Y así es Y así es Quiero el arte de MNN AV Services Producción de eventos Con alto impacto En contenido audiovisual E interactivo Tenemos pantallas LED Sistema de sonido Iluminación automatizada Stage y Tross Síguenos en Instagram Arroba MNN punto AV Services Proyecta tu imagen Con MN AV Services Quiero hablarte De Miami Sound En Entertainment La compañía de entretenimiento Que necesitas Para tu fiesta O evento corporativo Además Tenemos diversos servicios musicales Como la renta de sonido Iluminación profesional DJs Músicos Bandas Anfitriones Maestros de ceremonias Y mucho más Trabajamos con el más alto nivel Profesional Y con gran experiencia Miami Sound Entertainment Somos el ritmo De tu fiesta Tú necesitas Relajarte en el bar La charla de la ciudad Clarita en el bar El bar De tu fiesta Estraje En el bar De tu fiesta Maestros de lucha Para tu fiesta La charla de la ciudad En el bar En la archives En ese mismo tono, para que te acuerdes, Do menor fue que se grabó, y además aquí, en Mopetit. En el momento... Dale, dale, por favor. Dale. Que más te amaba, te idolatraba y te sentía Toda mía, tus pretensiones yo complacía No escatimaba en cada cosa que pedías Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Y la menor preocupación me destruía Empieza tú. En el momento... Que más te amaba Tú me engañaste, corazón Tú me engañabas Eso es, oye, aplausos a estos muchachos Yo hice el glitch Yo hice el glitch El glitch El glitch que hace el grito Eso es una anécdota porque... Anéc... Anéc barrera Anéc... Sí, es una anécdota Y yo le digo, entonces me dice Oye, ¿cómo quieres empezar? Y yo le digo, oye, mira Yo quiero empezar con... En el momento que más te amaba Y vamos a decirle a Héctor Molina Que haga las congas, la percusión con el cuatro O sea, que haga... Entonces yo empecé a mamar gallo Como Simón Díaz Claro, no en este tono Pero... No será Simón Díaz cantando esa canción En el momento que más te amaba Te idolatraba y te sentía todavía Tus pretensiones yo complacía No escatimaba en cada cosa que pedía Y Oscar dice No, yo te entregaba el corazón Tú, tú me engañabas sin razón Entonces, no, pero yo... Yo canté como Simón Díaz Entonces le digo, no, pana Vamos a empezar esto como una tonada Y dije a Héctor Molina Y... Bueno, creo que Pokémon De los que estamos aquí Pokémon estaba aquí, ¿no? Bueno, y Paola también Y Jackie también Y eso fue así Ahí quedó Como una tonada, ¿verdad? Lo cantamos arriba Y dijo, quedó Increíble, increíble Esa experiencia de verdad que Ha sido maravillosa Compartirla ¿Puedo darme el micrófono? ¡Tú lo has venido, güey! Contame El wiki mata todo Mirá, mirá acá Está ahí muy lento Está ahí muy lento ¿Lento? Está ahí lento, mírame a mí, mira Dale ahí Bartender, por favor, ven ¿Qué dijo? Eso es para el juego, ¿no? ¿Qué juego? No sé No, yo tengo un juego Bartender Yo tengo un juego con Carmen Que se llama Diplomático Wow Tú me sirves Gracias, mi amor Importada De Alabama O sea, yo Ustedes saben que uno dice Uno puede decir muchas cosas Por no decir, de esta agua nunca beberé, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Yo me imagino cuántas veces Carmen vio una modelo caminando Y dice, ay ¿Por qué ponen esas modelos ahí? Ridícula de televisión No, no es ridícula Porque Carmen no es de eso Pero si dirán No sé, o sea Que fuera de lugar Mírala No, mentira, mentira, mentira Ay, Dios mío Cosa que uno inventa Oye, ¿qué es lo que más extrañas en la vida? Mi amor, no le eches mucha agua ¿Qué es lo que más extraño? Este coño así debe ser en su casa Imagínese lo en chores en la computadora ¿Qué es lo que más extraño en mi vida? ¿Qué extrañas ahorita? Ahorita, ahorita En este momento Que tú dices Coño, quiero tenerlo No, a mi mamá O sea, a mi mamá, a mi papá Y mis hijos Porque yo soy el padre del planeta ¿Cuántos hijos tenés? Seis ¿Cuántas mamás? No, no sé ¿Cómo? ¿Cuántas madres? Tienen Ah, oye O sea, ya va ¿Cuántas madres tienen? Oye, perdón Oye, perdón Pero son cosas Oye, vale Oye, pero que Esa mente tuya No, de cuatro madres De cuatro madres Sí Y como mis hijos son Oye, mis hijos son hermosísimos Y yo Trato de hablar Todos los días con ellos En algunos momentos Bueno, por ellos O por mí Con la que más hablo Con mi cadera Todos los días A chiquita Yo le digo Hija, menos mal que a ti Te cueste un poquito Las matemáticas Porque siempre me llaman Papá, ayúdame aquí Y yo creo que Menos mal que hiciste La matemática Pero sí ¿Dos dos están tus hijos? Oye, hay dos En Venezuela Hay dos en Tenerife Uno aquí en Miami Uno en Miami Y Micaela Que está en Madrid Los que están en Madrid Me imagino Todos por igual Sí, en Alabama Bueno, que te la dije a Carmen Pero es como mía Entonces tengo siete muchachos ¿Y vas a tener hijos Con Carmen? Tres Y Para completar El equipo de jugo Teneis diez Ya puedes El mariachi ya está armado El mariachi está listo Diez Ah, pero Tú sabes lo bonito ¿Sabes lo bonito qué? Billete Berlón Nacer ¿Para qué no ha venido Oscar de León? ¿Y el billete? Tiene que No, Carmen Trabaja no sabe No, para mantenerlos vos A todos Por eso Carmen Trabaja No Bueno Pega, pega Hay que trabajar No importa Mira, yo Algunas veces A lo mejor Uno dice que yo Va a tener un hijo Para Para ponerle más ganas A la vida ¿No? Anse de tu motor Pero claro Desde los 21 años Desde los 21 años Echándole No puede decir nada Carmen Te estoy escuchando A mí me dijeron Que el pollo Tiene un oído Uñe ¿Cómo es el oído del pollo? Yo solo dije Le he echado muchas ganas A la vida Cuidado El oído mío Claro ¿Ve que yo estaba Grabando con Nando Y entonces me monta Yo voy a decir una cosa Pero me monté Una camioneta ahí Toda chimba ahí Y cuando habla Con la Como decía Alexa En la Mercedes Ven tú hablas con Mercedes Claro Mercedes Y cuando se cae la cosa Da dos notas Da dos notas Y está Galán Grabando atrás Y las notas eran Re sol ¿Suena? Y yo hice Re sol Y Nando ¿Qué re sol? ¿Cuál re sol? ¿Cuál re sol? ¿Dónde? Y Galán Dice Pollo mentira Le digo ¿Cómo que mentira? ¿Esa es una nota? Entonces Hasta que yo La doy Re sol Bueno No te puedo decir Lo que me dijo Pero no Marpario Como dice Nelson Nelson Arrieta Marpario Marguillio Pero Bueno Esa es mi vida musical Claro Con el oído Como tú dices Mira que tú Bueno sí Ya 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 Ahora ¿Y tu mamá y tu papá Dónde están? Mi mamá y mi papá Están en los teques Ahorita Están los dos junticos Sí Los extrañé mucho Sí ¿Qué haces vos Si yo te digo Que tu mamá y tu papá Están aquí atrás de la pantalla? Bueno Compro al Bar TV Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si producción Tiene algo preparado Para el pollo En estos momentos Eso es ridículo No tienes que preparar Una Una bendición Uy Desde aquí en España Te mando un beso Te mando un abrazo Quiero decirte que te amo Que te extraño bastante Que haces mucha falta Ya tenemos como Dos años sin vernos Más o menos Pero bueno Esto va a pasar Y nos vamos a poder reunir En familia como siempre Eres el mejor del mundo Te extraño mucho Espero que nos veamos pronto Hola Pagá Bendición ¿Cómo estás? Bueno Te mando un abrazo Y un beso gigante Feliz día El amor y la amistad Por adelantado Quiero que sepas Que te amo muchísimo Que estoy muy orgullosa De ti Y de todo lo que Estás haciendo Y bueno Me haces muchísimo Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Nos falta Te extraño Y espero que Nos veamos pronto Muaca Bendición La bendición Por aquí Te mandamos Un saludo Mira Ese Jorge O sea que te amo Te extraño Y te adoro Y espero que Nos veamos pronto Saludos Te amo Bendición Y pronto Voy a hacer La primera Comunión Te quiero Mucho Desde aquí Rumpo al trabajo En el carro No, chico Felicitarte papá Y por ser Música Extraordinario Y por ser Un buen padre Y De ser De lo mejor Que usted La neta tierra Y no está También Y también Pero Tal vez Sería que para ti Para lo que Estás haciendo Con la música Que se va Lo mejor Un abrazo Te amo Y el corazón Hola papá ¿Cómo estás? Espero que estés Súper bien Quiero que sepas Que te quiero mucho Te mando Un abrazo Súper fuerte Y espero verte pronto Con el favor de Dios Te quiero mucho Hola Dios Dios me lo bendiga Y me lo favorezca Y me lo pide Y la Virgen Me lo acompaña siempre Este Te amo Te quiero Y espero Que nos veamos pronto Aquí Te estoy esperando No chico Este es un programa Divertido Pero yo sé que Bueno pero Tú sé ¿Qué significa Tu mamá para ti? No chico Deja estar ¿Qué significa? ¿Qué significa Tu vieja para ti? Todo chico ¿Qué hizo por ti Pollo? Todo me parió Pero después ¿Qué le tocó hacer? No todo Por supuesto ¿Qué recuerdas tú De ella en infancia Que tú no lo veías En ese momento Y después Divertico Te estoy casando Después cuando grande Tú dijiste Coño mi vieja hizo eso Brother Y yo En el momento Yo ni pendiente De esa vaina Y wow ¿Me entiendes? Se quitó la comida De la boca Hizo esto Y no Y lo ocultó Mi mamá Lo hizo todo Y lo sigue haciendo La impotencia es Oye Porque si uno Ha trabajado tanto Y ha hecho tantas cosas Porque uno No puede ir Y buscarla Y tenerla en un momento De una cosa mejor Esa es la impotencia Tú te viniste para acá Y no puedes ir a Venezuela Ahorita No puedo ir Pero Y lamentablemente No es ni algo Contractual Ni algo de papel Es un problema De lo que muchos sabemos Entonces Uno trata de hacer Estamos tratando De hacer una vida bonita Y bueno Como todos los inmigrantes Que estamos en los Estados Unidos Y en cualquier parte En cualquier parte No jodas No pero La intención es De verdad Tener un mensaje Aparte que Sabemos que el Bar TV Es un programa De humor No te esperabas Que íbamos No chico Pero sabemos que ese Es más que hoy Hoy me acordé mucho De mi mamá ¿Por qué? Bueno porque Este Me preguntaron Que cuántas flores Había regalado Que cuántas flores Le había regalado A mi mamá Y realmente A mi mamá Yo no le he regalado Muchas flores Más flores Le regaló a Carmen ¿Todo la ves regalado billete? No pero Realmente Eso es lo que uno Y satisfacciones Lamentablemente Uno cuando ya tiene Otra edad Uno se da cuenta de eso Y eso falta Mira Y sabes que canción Que me vino O sea me vino a la mente En ese momento De cantar Dice Recuerdo una vez Que a mamá Llevé A la procesión Iba la virgen bendita Por calles muy concurridas Llenas de tanta emoción De pronto De pronto frente a la china Vi a mi viejita divina Envuelta en una neblina De llanto y mucha devoción Y con mano temblorosa Llorando frente a la carroza Con amor lanzó una rosa Donde iba su corazón Ya me hiciste llorar Yo le digo a ti a mamá Y tú dices por qué Vamos a abrirla Porque vamos a beber Con nuestra sección Más divertida Que se llama Muchachos ¿Cómo se llama? Fondo Blanco Ahí está Ahí está nuestro productor Poniendo El pollo está asustado El pollo está asustado El pollo está asustado Están sucediendo cosas Pollo Sí, ya veo Guao 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 Pero mi amor El que no llore No, vengan No la vamos a estar de esto Roncito Nosotros no servimos ¿Qué? Eso ya tampoco sé qué No importa Pero déjalo aquí La verdad Pero servime pollo ¿Pollo servime? Sí, sí, ya va Esto Va mi amor Así está bien ¿Qué pasó? Te voy a decir cómo es ¿Vos me vas a enseñar a mí cómo jugar? Sí Dale ve Yo te llamo Ok Ajá, contame ¿Cuántas veces le vamos a dar? Las veces que vos queráis Bueno, la primera vez es con tequila Y los que vienen con ron diplomático Dale Venga, pues, venga, pues Porque el sábado tengo conciertos Aquí hay ¿Dónde? ¿Ah? No sé si me olio Pero yo voy Mira, escúchame Hay dos pasos para jugar La primera El primer paso Agarra la bolita El segundo paso Olela Claro Ténico Olela ¿Por qué? Porque son tres pasos Uno agarrala Segundo Olela Dale rápido El tercero tirala Oye, me vas a poner a mí Olela Todo el mundo la olio Tú eres el conductor del programa Me tengo que olerla Claro De Nicolela ¿A qué huele? La tenía ¿No me haría trabajar aquí? A ver Huele a Tutti Frutti Claro, está bien Sí, está bien, está bien Vamos, pues Redoblante Pokémon Viene ¿Y qué hago? Tiene que lanzarla Tiene que lanzarla Y va a caer en un color Y el color va a estar allí Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, ahí está Ahí está la bolita rodando Ahí está la bolita rodando Ahí está la bolita rodando Le metemos así la mano Para ayudarla, para ayudarla Para ayudarla ¿Eh? 28 El negro del WhatsApp Ajá Vení, agárrate aquí Agárralo aquí Vamos, venga Se me está cayendo pantalones Y Montpetino me dio correa Antes me dio franela Ahí tenés Montpetino Cualquiera que De color negro De color negro Agarra el sobre, pues Vamos Dale, pues Venga ¿Por qué hace? Ah, la le dimos, dale La tengo que leer Porque si no vi la respuesta Dale, pues No, pero sí que ¿Por qué hago? Cero bache ¿Por qué? Habla Yo creo que es por la grapa Se tiene esto aquí A ver Viene ¿Cuál es el nombre De la artista mexicana? ¿Cuál es el nombre De la artista mexicana Conocida como La Doña? Tenés tres opciones Tenés tres opciones Si es novela No sé Es el nombre De la artista mexicana Conocida como La Doña Es novela María Félix Paulina Rubio O La Chilindrina No, chico María Félix ¿Vos dijiste que el primero Iba a ser de qué? De tequila El rojo Dale, dale ¿Del Guasal? El negro O sea, porque el rojo No quiso usar ¿Qué pasó? Yo pensaba que era agua Agua, venga, venga Redublante es Pokémon Vamos Aquí mismo, aquí mismo Sincera, dale Dale Después yo cambio Arreglar el juego Lo ayudamos un poquito Ahí, ahí, ahí Un toque Dos toques técnicos Ahí Dos Número dos Vamos a ver Dos negros Dos negros Dos negros Vamos a decirle La Doña a La Chilindrina ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Quién hizo esta pregunta? Y Paulina Ruth Tú puta, esto es para que beba yo, ¿no? No, vamos a ver ¿Y esa también la respondo yo? Sí, claro Vamos a la voy a responder yo A ver ¿En qué isla murió Napoleón? Isla de Toa Pero Napoleón una parte O Napoleón Supongo, ¿no? O Napoleón de fin ¿Napoleón bravo? No creo que sea No, Napoleón no está vivo todavía Está vivo todavía ¿En qué isla murió Napoleón? Isla de Toa Isla de Toa no Santa Elena Santa Elena de Guayrén O en KB Skane ¿Eso es de Lina? Vamos Vamos, no Es que KB Skane Vamos, sentate Abrilo ahí, diplomático A ver El que hizo esa El que te puso esa pregunta Es enemigo tuyo, David Ah, mira, mira Yo soy El que hizo esa pregunta Es enemigo tuyo Mira, yo soy un salado Mira A ver Mira, mira No, dámelo de vuelta No, chicos, esto es con un corcho. Esto es muy fino, ese rondo es problemático. ¿Hasta dónde? No, es diplomático. Es bueno. Muy bueno. Buenísimo. Claro que bueno. Buenísimo ese rondo. ¿Sí? Claro que bueno. Increíble. Y vengo yo. Pero... Ah, pasa que antes... Ella va mal parido. Ella va, ven acá. ¿Eso qué? Hay uno que es marrón, así que le decían problemático, pero este no. Este es diplomático. ¿Pero es hasta aquí? No, ¿hasta dónde es? Pues puta, eran dos medio dedos. ¡Coño! ¡Vamos! El dulzor. Muy bueno el dulzor. El dursol. Dale, vamos. Dursor. Dale, pues. Dursol. Vamos. Viene, redoblante Pokémon. Venga, hay que darle ahí unos golpes técnicos porque... Si no dura y dura, ¿no? ¡Va! Ey, rojo. ¡27, rojo! Ajá. Mira, si seguimos así... Si seguimos así, voy a tener que bajarle dos tonas a todas las canciones para el concierto que tengo aquí. Oye, después de esto, el pollo va a cantar supuestamente. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué va a cantar? No sé, bro. ¿Cuál agarraste? ¿Por qué hacéis? Pero, ¿por qué la agarraste tú si me venía yo? No, me la yo ya. ¿No es así, pues? ¿Querés que la cambio o leo esta? No, no, no importa. Dale. Está yo teniéndole miedo a una cartica. ¿Qué son los humanos? ¿Ognívoros, herbívoros o carnívoros? Pues puta, te agarré. Te agarré, te agarré. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo son? ¿Qué? ¿Qué son los humanos? ¿Qué son los humanos? ¿Ognívoros, herbívoros o carnívoros? ¿Hervívoros? Ese le gusta mucho el herbívoro. El herbívoro. El herbívoro de los domingos. El herbívoro. Pues así herbívoro. Lo que me gusta es un herbívoro. El herbívoro. No, chico. Herbívoro. Ey, así me caigo ahí. Ey, los humanos son carnívoros. Jue puta, omnívoros. Comemos carne y comemos planta. ¿Y qué digo yo? Ya va, ya va. Lo que tiene que hacer uno para beber. Un tequila el primero. O sea, ¿tú crees que si yo sabía que María Félix era la doña, no voy a saber que los humanos son homívoros? No sabía, huevón. Lo supiste hoy. Y no se te olvida más nunca. Dale un tequilazo ahí, pues. Viene más. Ey, seguimos con el jueguito. Está bueno, ¿verdad? Ya va, ya va. Si a la gente aquí le gusta, en YouTube también le va a gustar a todo el mundo. Ey, el tequila está justamente... Está full, está full. ¿Dónde me pusiste el ron? CR Liquors by Clark. Fueron los que proveyeron este alcohol tan maravilloso. ¿Qué pasó? Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Redoblante Pokémon. Tienes. Por culpa tuya. ¿Por qué? Porque te digo que viene para el programa. Yo soy amigo de J.H. Soy carnívoro. Venga, muévete. Rojo, rojo. Ya va. ¿A ver qué le pasó a Pokémon, pues? Mira, rojo, ya va. Puta, la quiere agarrar él, mira. Ah, la va. Ok. Bueno, me la dio. No, porque yo voy a... Vamos a hacer este y otro más, pues. Dale, pues. ¿A qué no son todas? Dale rápido. Dale rápido, va. No, hay que agarrar otra. ¿Por qué? ¿En qué guerra participó Juana de Arco? Opción A. La guerra de los sexos. La guerra de los sexos, no, o sea, no. A ver. La guerra de los 100 años. Ajá. O la guerra de las galaxias. Jue puta. Es la guerra de los omnívoros. Es la guerra de los 100 años, estúpido. ¡Mano! Vente pues, vente pues. Vamos, David. Dale, que el omnívoro ese no se te volvía a vos. Uno, dos, tres. Va. No queréis acompáñarme en otro. ¿Qué quieres? Jue puta, estoy rascado. No, pero ese tequila... Ese... ¿Eso qué? Diplomático, está bueno. Buenísimo está. Niño, pará los pollos. Dieciséis. Rojo. ¿La va a agarrar a vos? No, te toca. Vosotros hacemos una... Ya estoy rascado. ¿De qué? Estoy rascado. Hacemos otra que agarré vos una y me la leí vos a mí. Vale, pues. Para ver. Este le gusta la cosa. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Cabimas. No puede ser. Cabimas. Ajá. No puede ser esta verga, chicos. Guau. Cosas interesantes están sucediendo en esto sobre. Leandro. Sarita. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Cabimas. La Antártida. O el Polo Norte. La Comor. Sin chaqueta, sin chaqueta. ¿Dónde están los patines? Los patines. Sin chaqueta. Cuidado. Cabimas. Polo Norte. ¿O la Antártida? No, no. Yo tengo la Antártida. Siéntate. Cue puta, ya va. Prepárense. ¿Es verdad? No, bueno. ¿Qué pasó? ¿A vos te pagas diplomáticos? ¿Hay publicidad? Tenés que tomarte un roncito también conmigo. Ah, no, no, claro. Tenés que acompañarme. ¿Cómo no? ¿Cuál es el mío? Acompáñame, acompáñame. El tuyo es negro. De WhatsApp. Acompáñame, acompáñame. Vamos. Pero igual hubiese dicho yo. No, te has rascado el pollo, te has rascado. No, chiste, ya va. Te eché mucho. Vamos a rascar. Ahí. Ahí está buena. ¿Y vos? Un poquito más. Faja alta. Un poquito más. Ahí está. Salud. Ahora vamos a hacer otra y que la bajale. Después acá no me pones a atender la cama. No. Vamos a hacer una. Esto es una maravilla. Se lo juro, se lo juro, por Diosito santo, que esto está. Vamos a seguir viviendo después de aquí. ¿O te vas? ¿A dónde? Tienes que irte. Tienes que ir. ¿A qué hora tenemos que parar mañana? ¿A qué hora tenemos que irte? No. No. Ahora suyo lo juro. Redublante Pokémon. Pokémon redublante aquí. Ven. Carmen tiene que hacer el examen de riñón. El sábado. El examen es el sábado. Se tiene que hacer el examen de riñón. Venimos por tequila. 19, rojo. Agarra la voz y léeme la voz. Estoy preparado. Pollo, estoy preparado. Estoy preparado, Pollo. Pollo, me viste sin sombrero. El primer programa que hago sin sombrero. ¿Qué te parece? Qué buen copete. Mira. Mira, cómo me voy a reír. Yo voy de una. ¿Cuál es el libro sagrado de los musulmanes? Dame las opciones, perro. Me miras así como que... Opción A. La Biblia. Piensa. De los musulmanes. Judío. Esa es judía. B. El universal. Vas a beber. Vas a beber. Dale. C. El Corán. El Corán. ¡Hue puta! Vas a beber, vas a beber, vas a beber. Te lo dije, te lo dije. Mira. Y te lo voy a servir yo. Ok. ¿Ron o tequila? Ron. Y te lo voy a servir yo, ya va. Voy a terminar conduciendo el programa yo. Ese es el tuyo, ¿viste? El tuyo. No, señor. Ya va, pero yo te dije que yo, ya va. El mío es rojo. Tú te... Ajá. Pero no, ¿por qué tanto? Está bueno, está bueno. Porque quieres que yo te alcance. Mira, mira, mira. Sí, mira qué buen anfitrión soy yo. Mira, mira. ¿Querés que toque? ¿Querés seguir jugando? No, no, no. Redoblante, dale, redoblante. Está bueno, está bueno. Ustedes están disfrutando, están disfrutando. ¡Catorce rojos! Rojo, vamos. Yo, venga. Dale, 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 que yo no... Me llamaste cuatro meses para venir para acá. ¿Cuántas veces? Cuatro meses. Me viniste para la voz de Norky. Ahí fue como la sexta vez que te dije. Mira, ¿cómo será que está en Instagram? En DM me decía, hola. Y Carmen y yo comiendo cotufos y viendo Netflix. Estamos muy ocupados. No podemos ir. Estamos de gira y ver que... No, ya va, ya va. Y el cuñe me decía, papi, el pollo está muy ocupado. No, no, no. Estamos de gira. Le voy a decir una cosa. La que quería venir para acá era Carmen. Ay, aplauda para Carmen. La bartender. La bartender. Wow. Te queremos, Carmen. Pero, ¿qué pasa? Porque como Carmen ya sabe tu... Mi trayectoria. Tu trayectoria. O sea, decía, pues no va para allá solo. Pero ya va. ¿Estás arrepentido de venir o está bueno? Nunca en el aire. Está bueno, está bueno, está bueno. Está buena la cosa. El último, déjame que te vio, me puso. Yo quiero. Así fue Carmen. Mira con dónde está. Sentate aquí, pollo. Sentate aquí. Sentate ahí, sentate. Dale, pollo. Sentate, sentate. En el medio. Ajá. Más de preguntas. Que te estoy haciendo el lófano. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? En mi casa. Por la limpia, por allá por la limpia. Por el paro. 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 ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? Ajá. En casa de Renato Aguirre. O opción A. Porque esa familia es sagrada. En Amparo al lado del Angelito. En Argentina o en Barcelona. No te la puedes ver todo. Barcelona es donde? En Portolacú. En Argentina. ¡En Barcelona! ¡Qué bueno, García! Ya, pollo, ¿hasta cuándo? No. Perdiste, perdiste. ¿Cuántas cartas son, pues? Ya, ya, ya. Aquí yo vengo y digo, bueno, señores, ya se acabó el fondo blanco y tal, y nos vamos y vamos a cantar, pues. ¿Tú lo que no quieres es hacer las cartas esas otra vez? Tiene miedo, tiene miedo. Ajá. ¿Y no hay más juegos? ¿Te acompaño? ¿Qué digo además? Carmen. Yo tengo acompañ... Mira, yo pierdo y estoy acompañándolo. Si la modelo viene, se tiene que tomar un shot de eso. ¡Pfff! Venga, bartender. Bartender, musiquita para la bartender, pues. Para cerrar, para cerrar el fondo blanco. Venga. Ella toma. Uy. Sí. ¿Por qué te saborea ahí? Ah, como también. ¡Wow! ¡Wow! No, mija, ya va. Yo no me voy a dejar matar así. Ya va. ¡Eh, eh, eh! Vamos a bailar nosotros. Tú no vas a decir... ¿Qué quieres decir con la gente? Voy a hacer un negocio de todo. ¿La pasaste bien o no la pasaste bien? A mí me gusta venir pa' acá, pa' Montberti, pero con vista de todo. Con vista al bar. Con vista al bar. Con vista al bar. Que le digo trago, ya no vamos. ¿Pero ya terminé el programa? No, o sea, vamos a cantar. ¿Vos vas a estar ya, Héctor, pa' cantar? Vamos a hacer un tema primero y después venimos porque otra vez. Dale. Aquí el coproductor. ¿Dónde está mi compadre? Vaya, braya, braya. Oye, compadre, lo felicito. A la maquilladora la felicito también. A la que nos dio los dulces. ¿Qué dulces? ¿A ti no tuvieron dulces? No. No, mijo. ¿Por qué no? Wow. Hubo dulces aquí. Mira, agarrá por aquí. Bueno, señores, nos vamos con esta sección y nos despedimos y nos vemos ahora más tarde. El pollo va a cantar. Va a cantar, va a cantar. Va a cantar el pollo, va a cantar el pollo. Tú necesitas relajar con el bar. ¡Ey, ahora sí, señores! Un fuerte aplauso para el pollo Brito, que está aquí. El mismo, el mismo. El mismo, ve, ve. Él no esperó que nadie trajera. ¿Dónde vas a cantar? No sé. ¿Dónde, pues? En la parranda yo, mierdo. La gente quiere que cantéis pollo. Yo no sé. Yo te voy a dejar aquí solo para que cantéis. Yo voy a invitar a todo el público. Escúchame bien. A todo el público a que se venga para el sofá. Ya. Ya mismo. Vengan, todos. ¿El 4 no va a tocar? Sí, claro. Quiere tocar el 4. Pero cuidado, Silvian va para el sofá que el 4 está ahí. No, nadie se va a sentar. Todo el mundo se va a parar aquí. Frente. ¿Qué voy a cantar ahora? Oye, me hicieron llorar. Aquí va, aquí va. Aquí va. Hoy canté el tema ese de Renato. Viene, viene. Todo el mundo viene para el sofá paradito, porque el pollo viene a cantar. ¿Qué vas a cantar? Porque vos queráis. ¿Qué hacemos? Vamos a cantar aquí. Y después que se acabe el programa seguimos jugando. Las preguntas que faltan. ¿Cómo no? Yo necesito que Paola brinde. Para acá, para el sofá. Aquí ven. Todo el mundo viene para acá. Todo el mundo viene para acá. Para acá, para acá. Aquí, aquí, aquí. Todo el mundo viene para el sofá del bar TV. Señores, vengan todo el mundo que el pollo va a cantar. Y aquí vamos a disfrutar del pollo brito. Totalmente en vivo. No sabemos que el pollo va a cantar. No sabemos que va a cantar. Muy bien. Muy bien. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve héroe y confunde su pasado y su presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. De repente, qué milagro fue. Vida mía, qué manera tienes de amar. De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche o por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía. De repente, caminete los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Y sentaste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía. Tu locura me inundó mi honestamente. Tu demencia me dejó tan de repente. Qué visible que creyeré en sí mayor. ¡Hala! ¡Hala! Orgullo para tuyo. De repente, me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía. De repente, caminete los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Le quitaste las arrugas a mi frente. Y sentaste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía. Tu locura me inundó mi honestamente. Tu demencia me dejó tan de repente. Que me hiciste que creyeré en el amor. 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 ¿Qué pasó, Guñi? ¿A quién se la dedicaste? ¿A quién se la dedicaste? ¿A quién se la dedicaste? Tu compre el tecate, Guñi. Viní para acá, Guñi. Ey. Te voy a traer. No lo apretes muy duro. Ya va, viene acá. Te veo en todos lados Y nunca me habéis escrito por el DM Cuando te digo, te quiero Me decís Te voy a enviar, ¿sabes qué? El cafecito tuyo Me gusta el café con leche Yo sé Yo sé que te gusta, pero Moliendo café es mi café Y esto no es una cuña No, no, claro La gente no sabe No, la gente piensa que yo le hago la publicidad Pero aquí está la firma mía Pavela, Pavela ¿Estamos hablando por aquí o por aquí? Director, ¿dónde estamos? Director aquí, estamos allá ¿Por aquí o por el micrófono o por aquí? ¿Por dónde está? ¿Por los dos? Pero Moliendo café es un café Orgullosamente Con manufactura venezolana Y que pronto tú vas a ser parte También de la gente que va a anunciar Va a pagar Tenemos un nuevo sponsor Ya, ya, ya No, no, lo dejé allá Banco de América de débito No, yo tengo una Pero va a salir en Venezuela Así que en Venezuela ¿Dónde lo podemos conseguir? En toda Venezuela va a estar Si yo quiero uno ahorita aquí en Miami Triple No como dices tú Triple tal, ¿no? Sino triple W Café Moliendo O sea, al revés Café Moliendo punto com Y lo puedo comprar aquí en Miami Sí, claro Y te llega a tu casa así directamente Como están las cosas Creo que yo soy el que te lo va a llevar El pollo te lo lleva café Moliendo café Y te lo lleva el pollo obrito Directamente hasta tu casa Te canta una canción con Carmen Sirviéndole sus traguitos a la bartender Y se va Oye, compadre ¿Qué vas a hacer? No, la menor ahí La menor ¿Qué vas a cantar? Chimbanguele de esa manera Carmen, venga para acá Claro Un becerrito lindo como un bebé Dame los papaditos Dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde Por los mojotes que no ven nacer La vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los arroyitos todos le llevan flores Por el amanecer Y ella lo esconde Por los mojotes que no ven nacer La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Hasta el cané y paraé Y mariposa está Que no sabe qué hacer Porque ella sabe La fuerte vez Y el coro es La vaca mariposa tu materna La vaca mariposa Tu manuel es amenito Amenito, amenito, amenito La vaca mariposa tu materna Y le vaya carne sin sinle A la del pollo grito La vaca mariposa tu materna Y la vaca vieja La vaca mariposa tu materna Nada que mariposa en el Bar TV Nada que mariposa en el Bar TV Nada que mariposa en el Bar TV Yo escuchaba que tiene internet Cuando invité a Nelson Arrieta que te diga El Bar TV ¿Vos no has visto el show? El Bar TV ¿Vos nunca has visto el show, verdad? Y cuando invité a Ronald El Bar TV Él dice apriétame, ¿no? ¿Janelson vino? Hace como seis meses atrás No importa Pero ahí tú estabas O sea, tú estabas arreglado No, no, tú estabas empezando Claro, claro Entonces ya Me está más fluido Claro Mira ¿Cómo se veía al principio? No sé Tengo pelo y todo, mira ¿Estás loco? Bueno, lo malo fue Que invitaste a Leo Colina ¿Y por qué, pues? Porque me debe cobre Hay mucha gente que me debe cobre Que pasa por aquí Yo necesito que te hagan esa pregunta Que hagan esa pregunta ¿Cuál, cuál, cuál? Mira ¿Le debe ya el pollo? ¿Quién te debe? Mucha gente ¿Pero qué te debe? ¿Qué te contó? El contigo me debe Pero ya saldó ¿Con qué? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Con esto? Leo Colina Nando de la gente Juan Carlos Barri Este, Nacho Elviónico Ya estuvo aquí ya también ¿También? ¿Pero qué te debe? ¿Qué te debe? Pero él vino una parte De Nacho Elviónico vino una parte Ahora estoy hablando por aquí ¿O por aquí o por aquí? No, Nacho ¿Quién dice allá? Por adelante y por atrás ¿Por donde vos quieras Allá hablo? Bueno, ok No, de verdad que Cuy ¿Querés decir algo? Sí, ya va Dale, pues, dale Te iba a preguntar Yo iba a hablar ¿Por qué? ¿Dónde la cámara qué? Allá Allá Estamos allá Tenemos una semana Haciendo promoción Por un concierto que tenemos Por supuesto ¿Para qué voy a decir fecha? ¿Por qué? No sabemos qué fecha va a salir Correcto Pero realmente Hoy Yo soy mayorón Con una bolsa de hielo Y me hiciste llorar Porque Bueno, porque Nunca me imaginé Que en este programa Que es una mamá de gallo Y además que Te felicito Porque me haces muy bien Este Cuy Que me ibas a tocar La fibra Y yo ya estaba ahí Tú sabes Venía de varias entrevistas Pero no Varios quisieron hacerme llorar Y no pudieron ¡Ay! Un aplauso para el Vartebe Señores Que lo logramos Es más Me hizo llorar Carmen No me pregunto por mi mamá Pero me hizo llorar ¿Por qué te hizo llorar? No, por otra cosa Una pre... Yo soy masoquista Para Una pregunta Queremos saber Algo del Pollo Brito ¿Qué más? Tú le cantas canciones A Carmen ahí Cuando están en intimidad Solitos ¿O de verdad que no? Sí, pero no Pero no O sea Empiezo con la introducción Y ya Y ahí Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el más hot En la relación? ¿Quién es el más hot? Hot ¿Vos sabés qué hot? Sí, hot ¿Qué hot? Una radio hot 94% Oye, yo en el inglés No sé si hot Es caliente o picante Ese es un problema Aquí en Estados Unidos Entonces uno dice ¿Quién es el más hot? Sandwich hot Y sale picante Cuba, ¿qué dice? Hot es caliente Y spicy es picante Oye, gracias Porque cuando yo vuelva A decir hot Y me lo traigan picante O sea, tú no sabes Voy a formar Pero en español Para que no me entiendan ¿Qué vas a formar? Porque yo vengo Ve Es correcto Porque La que le estáis pidiendo No sabe nada Vamos en un supermercado Y me dice Y yo le digo Y yo le dije No, yo lo que voy a comprar Es pura verdura Y Carmen me dice Mi amor ¿No te entendió? Bueno, ¿y tú crees Que yo lo entendí ahí? Pero de verdad que bueno Me hiciste llorar Me hiciste reír Y además me hiciste Recordar Cómo somos los venezolanos Y además que agradecido Con gente Que no es venezolana Si es cubana Si hay gente de otro lado Pero los venezolanos Somos así Y siempre queremos Estar demostrando Proyectando la alegría La alegría Que nos caracterizó En algún momento Porque sabemos Que ahorita la cosa De pronto Nos quitó la sonrisa Pero siempre Vamos a recordar Que el venezolano Tiene en el corazón Alegría Pero no importa Porque siempre estamos ¿Qué? Cantando Todo el tiempo ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Qué vas a cantar? No sé Oye ya vaya Sí menor Sí menor Ya estaba la producción lista Venga, venga Ya yo no puedo Ey, tráeme rojo Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles Al enterar Donde se juzgan con la mano Las esterellas Donde se duerme Con el ruido de la mar Quiero comprar Quiero comprar Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles Al entrar Los hombres se juzgan con la mano Las estrellas Y con mi hermano Aquí poderle brindar Saludos 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 Que no podamos Bailar este coromito Como se baila En todo el llamo Apureño Apunten soda Poco a poco Y trancaíto Oye Mami Yo te quiero Mami Yo te quiero Eso es Todo el mundo Quiero comprar Para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles Aquí tienen a mi familia Buñe Buñe Por favor Buñe Donde se duerma Con el ruido de la mar Para ti una casa bella Quiero comprar Para ti una casa bella Yo tengo rosas y claveles Al entrar Donde se tocan Con la mano Las estrellas Vamos Donde se duerma Donde se duerma Con el ruido de la mar Donde se duerma Con el ruido de la mar Una vez más Donde se duerma Con el ruido de la mar El Bar TV No hay otra manera De salir del Bar TV Yo quiero Mira como terminamos el show No vemos la Cicillacota ¿Cómo la pasaste esta noche? Pollito No puedo hablar No puedo hablar No Maravillosamente Además que tengo una familia hermosa Además que yo sé que son Sé que son patrocinantes tuyos Pero son amigos míos ¿Quién es? Montpetit Montpetit Carmen ¿Es Carmen o Carmen? Tenía hambre Tenía hambre Montpetit Carmen No pero realmente Agradecido por la invitación Seguimos en esta fiesta Y bueno Orgulloso de ser venezolano Y representar Al venezolano A nuestra música A nuestra costumbre Y a nuestra alegría Y que viva El juego ese Mira Venga Pollo Pollo ¿Cómo es el juego ese? ¿Cómo se llama? Fondo Blanco Fondo Blanco Mira Pollo Se te rompió el cerebro Un mensaje Un mensaje para Venezuela Pollo Ya un mensajito Oye que Se acuerden Que nosotros Amamos nuestro país Y tratamos siempre De representar A nuestro país Hay cosas malas En Venezuela Pero bueno Hay que quitar Tienen que Quedar Las cosas bonitas Amén Señores Un aplauso Para el Pollo Brito Señores Yo saqué Bueno Señores Gracias 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 A todos por No Pedro Barbosa La semana que viene Nos vemos con Marcel Barcebe Y nos despedimos Con buena música Muchachos Buena música Y el Pollo Brito Señores Ahí segunda parte Va a haber segunda parte Va a haber segunda parte Esta parte va a seguir Pero entonces vamos a tener que No, no, no Va a haber un segundo show con vos ¿Ah sí? Claro No, pero tenemos que empezar Primero dos horas antes Y después lo grabamos Los pasajes Los pasajes los va a pagar Diplomático ¡El Pollo Brito! ¡Eso va! El segundo Eh, ya va El segundo programa Va a terminar así Gracias 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 Vamos señores Con el Barcebre Y el Pollo Brito Oye, es que no sé La menor pues Oye, es que no sé Pero de rumba Entonces do menor Algo en tu cara Porque en el momento Pero ya de one Va para el swing Dos En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Yo te he engañado Yo te he entregado el corazón Tú me engañaste el corazón Sin la menor preocupación Entre tu y ya Porque por tu momento Porque te tomo de tu y ya En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañaste el corazón Porque en cada cosa que veía Cuando aquí a casa la gente Que te hacía tranquila Tú me engañaste el corazón Tú me dices que termino Ay Dios mío ¿Qué te pasa? Deja quieto que lleguemos Para demostrarte quién es El que más te la pasa Y el momento Que más te amaba Tú me engañaste el corazón Tú me engañaste el corazón Tú me engañabas Muchísimas gracias El que más te amaba Tú me engañaste el corazón Tú me engañabas Muchísimas gracias El cuello va a esto señor Que te lo va a hacer Lo quiero ver La semana que viene Ey A mi hermano Ronald Guerra 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 Un, dos Ya Wow Se pasaron Este programa fue presentado por Mon Petit Garden Lucky Girl Avenue M&M AV Services Miami Sound & Entertainment CR Liquors by Clark SIR discuss.se Gracias por ver el video.